Vamos a aprovechar, tenemos a Adrián Ramos gracias a la gestión de Teo Te voy a dar la oportunidad de que lo presentes Teo Adrián Ramos, preséntalo por favor ¿Qué tal Adrián? Buenas tardes para usted Y comienzo a preguntarle, en la cancha cuando el partido se les coloca 3-2 ¿Qué sensación sintió usted antes de ingresar? ¿Y cómo hicieron para otra vez darle vuelta a ese partido y que terminara como la golea que comenzó siendo en el primer tiempo? Buenas tardes, saludos para todos Bueno, cuando el partido se coloca 3-2, obviamente hay que tener la calma que se pueda en ese momento Porque sabíamos que el Cali tomaba ese nuevo aire y estaba solo a un gol Pero bueno, gracias a Dios el equipo respondió bien y aprovechó después las siguientes oportunidades para cerrar bien el partido Hola Adrián, ¿cómo estás? Te saluda Petizo, me encanta saludarte, hace rato estábamos por hablar Gracias por acceder a esta nota con nosotros aquí en Zona Libre de Humo Siempre que hablan de Adrián, yo recuerdo el comienzo, cuando Adrián recién llega Viene a retirarse acá, viene ya la última, el arranque le costó, recibió críticas Y siempre ha estado como en la boca de todos el retiro de Adrián Te lo vuelvo a preguntar por un enésima vez ¿Cuánto más de fútbol con América de Cali, Adrián? ¿Cuánto más te crees que te queda? Hola Petizo, muchas gracias Bueno, la verdad es que yo voy al semestre a semestre, el año tras año Hoy mirando cómo me estoy sintiendo y cuál es el rendimiento que tengo para así mismo tomar una decisión Hoy creo que estoy compitiendo bien y eso me tiene contento Y bueno, solo pienso en ayudar al equipo y en competir de la mejor manera Debo hacerte esta pregunta porque en diciembre cuando estaba el tema de la renovación Que renovaba, se dijeron muchas cosas Que Adrián lo estaba pensando mucho Que si no le garantizaban un equipo competente porque es normal Un equipo con algún proyecto importante lo estaba pensando demasiado ¿Eso fue tan cierto o nunca fue así, Adrián? Bueno, yo creo que después del año que se vivió, el año anterior Teníamos una nómina que no era muy fuerte mentalmente Para jugar fútbol tienes que estar siempre a todo tu nivel Y yo no quería repetir lo mismo, quería competir como es América Jugar las finales, llegar a disputar cada partido de la mejor manera Y bueno, tenía que darme como ese tiempo, ¿no? De saber si esas eran las intenciones de América Porque pues la verdad fue un año muy duro Y bueno, uno está acostumbrado a cada año intentar de mejorar Y pues queríamos saber qué era lo que quería América Es decir, te golpeó demasiado el año pasado lo que pasó en la campaña Sí, sí, la verdad que sí Muy duro Como he dicho, yo soy una persona que es muy trabajadora De no rendirme, de entrenarme de la mejor forma, competir de la mejor forma Y el año pasado creo que fue muy duro en muchos aspectos Y bueno, no quería continuar así Gato, Mariano, Jorge, Bambino Muchachos, pregunta para Darío Un abrazo, te saluda el Gato Arce, un abrazo grande A mí me llama mucho la atención de parte de tu fútbol Que cada vez que tiene un bajón, Adrián Al siguiente partido Corres como un peladito de 20 años ¿Qué es lo que te hace mentalmente fortalecerte Para cada vez que hay una crítica, Adrián Para aparecer dos y tres partidos Corriendo como un muchacho Bueno, hola Gato, saludo Un abrazo, bro Bueno, la verdad es que uno siempre quiere competir de la mejor forma Y uno también es autocrítico Sabe cuándo está bien Cuando le falta un poco Qué debe mejorar Yo soy de esa clase de jugador Que me hago esa autocrítica Y de pronto la gente al regreso Obviamente como es el hincha americano muy exigente Decían que no estaba en mi mejor momento Que estaba mal Otro pues ya que no me daba para jugar Y pues son la opinión y se respetan Pero pues yo venía de casi dos meses de para Por decir casi tres Y sabía que iba a ser de poco a poco Y más cuando el arranque del equipo fue muy bueno El nivel con lo que los muchachos empezaron Y pues obviamente la gente opinaba Yo la verdad siempre quiero estar en mi mejor forma Competir de la mejor forma Y intentar ayudar siempre al equipo Y tendrás partidos buenos y otros que no son tan buenos Antes de que venga Mariano Te quiero hacer una pregunta Te veo siempre Lo hiciste con Juan Cruz Real Y lo noté en este partido pasado Con el profe Guimaraes Que los jugadores cuando se acercan a tus compañeros Tú cuando estás en el banco le das indicaciones ¿Estás totalmente claro que una vez Tu retiro más adelante Vas a ser técnico de fútbol? Bueno me gustaría Me gustaría Me estoy preparando Y bueno vamos a ver Si me entusiasma tanto para seguir Sabemos que requiere de mucho tiempo No es lo mismo de jugador Pero bueno A día de hoy me gusta Y bueno intento prepararme No y desde la época Juan Cruz te notamos en esa Cásica asistente prácticamente Adrián Y te vi que te paraste Algo le dijiste a Velasco en el partido En el clásico también Si 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 es algo que Le estábamos transmitiendo A los compañeros En una situación puntual Y Y Y entonces veíamos que como que no llegaba la información Y aproveché que Ewin venía Al lateral y se lo transmití Correcto Mariano Si Adrián un abrazo Un gusto saludarte Estás lleno Estás rodeado de jugones Muchos jugadores de talento Sobre todo de la mitad de la cancha hacia arriba Estás disfrutando este momento con América Y has tenido en otro equipo Tanto jugón alrededor Tanto talento para desarrollar En ataque Saludos Mariano Bueno si si la verdad Estoy disfrutando Como el equipo viene compitiendo Como Como se está jugando Nosotros somos conscientes Que Que para competir a las exigencias De lo que es América No basta solamente con Con tocar bien el balón Y yo creo que este equipo lo ha entendido Intentamos de competir Cuando tenemos la pelota Intentamos de disfrutar Y Y bueno Esperamos seguir así ¿No? Por ahí A lo largo de mi carrera He tenido He jugado con muy buenos compañeros Y Muy buenos jugadores Y hoy Gracias a yo Tengo nuevamente esa fortuna Y bueno Espero que Que podamos hacer Un gran torneo Conseguir esos objetivos Que nos hemos trazado Yo Yo Adrián Con las buenas tardes Le hablo a Felipe Yo si se la voy a hacer Porque ayer hablé Del tema con Uy No 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 La pregunta La pregunta La pregunta Ah ya Ya Ayer hablamos Ayer hablamos De ese tema Con Con Iago A nadie le gusta Ser suplente Eso es lo primero Lo segundo Es que Como te lo dijo Mariano América Tiene muchos jugadores De mitad de cancha Hacia arriba Con condiciones Espectaculares ¿Qué pensaste Adrián Cuando Guimaraes Antes del clásico Te dijo Va Falke Va Sarmiento Va Darwin Y no vas tú Alcanzaste a hablar Después con Iago De eso Adrián Bueno Uno siempre Quiere jugar Los clásicos ¿No? Y Y pues Todo jugador Quiere ser titular Y pues En especial Por lo que Significa Mi carrera Con América Se nos fue la señal Pasó Al carro Estar pasando En algún Está pasando Por el túnel Quiero estar en estos partidos Pero sabemos Y bueno Solamente pensaba Que Aló Sí dale Dale Fue un poquito Dale Sí Sí Que Le decía Que Uno siempre quiere Jugar este tipo De partidos Y más Por lo que Significa Para mí Por lo que Mi carrera Con América Pero son situaciones Que pasan En el fútbol Y sabemos Que las decisiones Que toman Se toman Siempre En beneficio Del equipo Y esa fue La decisión Que tomó El profe Y bueno Tocaba Estar preparado Para cuando Me tocara Mi momento Poder entrar Y aportar También Adrián Buenas tardes ¿Cómo está? Le saluda Jorge Puerto Usted tuvo Dos títulos Con América Ambos muy emotivos Pero en momentos Muy distintos De su vida Y de su carrera Si tiene que elegir Uno El del 2008 O el 2020 ¿Con cuál se queda? Bueno Sí La verdad Ganar con América Es lo mejor Que me ha podido pasar ¿No? Ser hincha Porque me hice En el club Pero yo siempre Pues voy a resaltar El título Del 2008 Por todo Lo que ya sabemos Mucho Lo que pasó En ese año Porque Sabe Que cuando es algo Es tan difícil Y lo consigue Como que se disfruta Más ¿No? Y gracias a Dios Ese grupo Que teníamos Casi todos Canteranos Pudimos Vencer Todos esos obstáculos Y al final Gritar campeón ¿No? Venciendo Tantas adversidades ¿Usted tiene contrato ¿Hasta cuándo con América? ¿Hasta diciembre? Sí Hasta diciembre Hasta diciembre ¿Y ya está pensando En el 24 Todavía no? No, no No, no Yo estoy disfrutando Desde el momento Quiero Aportarle al equipo Y como Como digo Ya veremos Que puede pasar De aquí A diciembre Ahí me gusta Ahí me gusta Ahí me gusta Gato Gato Me gusta la claridad Hizo lo que hizo Y cuando se dio cuenta Y ese equipo Lo hizo ver mal Correcto No le permitió brillar Exacto Lo hizo ver mal Yo eso diría en usted A tal punto que yo dije Que no le renueve Yo en eso En ese tipo de cosas Lo aplaudo por la sinceridad Hermano No, muchas gracias Yo solamente Yo miro Que es lo que yo quiero Como jugador ¿No? Más allá de todo De lo que Se pueda hablar Del cariño Que le tengo al club Del agradecimiento Pero pues A mí me gusta Competir Como he dicho Eso no quiere decir Que vas a ganar Porque uno En el fútbol Es más lo que pierde Que lo que gana En cuestión de título Pero Pero si competir Y eso era lo que yo quería Volver a competir Porque Hay momentos Donde yo creo que Jugadores más jóvenes Te tienen que transmitir Esas ganas Y no tú Cuando ya estás En lo último De tu carrera Transmitírselas Entonces Me pasaban muchas cosas Y al final Tocaba Tomar una decisión Y bueno Gracias a Dios Este grupo Ha competido mejor Y bueno Estamos contentos Con eso Y vamos Al día a día Lo del año anterior La mala campaña Del equipo Tan discreto Que mostró América Con Osorio Y en varios partidos Con Guimaraes Puso en duda Su continuidad No solamente Por parte suya Sino también Por parte de la directiva En algún momento Se conversó eso De que Usted tal vez No seguiría en América O eso estaba Absolutamente ya definido Para este año No Yo la verdad Después de que Fueron muchas cosas Y como te digo Cuando estás Acostumbrado A trabajar A luchar A no darte Por vencido Y tenés un año Como eso Es muy difícil Yo siempre voy a querer Competir Y jugar en América Pero obviamente No voy a querer Competir solamente Por el amor Que le tengo A la camiseta Sino que también Con Tener con Compañeros Que también tengan Ese deseo De triunfar De ir más allá De no conformarse Correcto Gato Por eso A raíz de esta pregunta Que te están haciendo Petitio y Bambino Me hacen la siguiente inquietud Como ya América Tiene un equipo competitivo Toda la semana tenga Y tú tengas Varias temporadas más Está claro Que tu retiro Va a ser Con la camiseta De la América Y no te ves En ningún otro club Gato Pues nosotros Sabemos Cómo es esto Del fútbol Yo quisiera Cerrar aquí Ese vínculo Como uno dice Ese círculo Después de tantos años Pero pues Uno sabe Que esto es fútbol Y pasan muchas situaciones Pero pues Ese es el sueño Creo que cuando Eres un canterano Y regresas Ya dentro de su Tema futbolístico Su vida Mirando Proyectando vida Ya no está Jugar en el exterior O todavía No lo descarta Bueno Cerrar la puerta Es difícil Mientras juegue Fútbol Porque pasan Muchas situaciones Pero Ahora Mi presente Es aquí en América Y pues Ahora estoy contento Con un equipo Que compite De día a día De día a día Partido a partido Y bueno Eso es lo que Lo que pienso yo Y lo disfruto Te saco un poco De América Adrián Te voy a hacer esta pregunta Porque se volvió a poner De moda El nombre de Germán Ezequiel Cano El delantero Que está en En el fluminense Que la está rompiendo Y es el mejor goleador Del mundo Por encima de De Holland ¿Cierto? Yo no sé si él se nacionalizó No, no Mucha gente dice Que Cano No, no En la selección Colombia Bueno Supongamos que estuviera Nacionalizado O que quisiera hacer Esos trámites Porque lo puede hacer Ya que tuvo el tiempo Necesario Requerido Para nacionalizarse Viviendo en Colombia Tú, Adrián Ramos ¿Le darías una oportunidad A un jugador Como Germán Ezequiel Cano En la selección Colombia? Bueno Yo creo que Lo Lo futbolístico Lo ha mostrado ¿No? Y sabemos ya Su paso por acá Ahora lo que está haciendo En Brasil Ya después Entra es en lo que Quiere el jugador Y también En cuanto Sentido de pertenencia Pueda tener por el país ¿No? Porque Una cosa es jugar bien Estar en buen momento Y Y tomar una decisión Por conveniencia Y otra es Es una decisión Por Por el sentir ¿No? Porque Se siente a gusto acá Y Y le gustaría En realidad Pelear por Por este país Y justamente Referido a eso Adrián ¿Qué te parece Esta Esta polémica Que surgió en torno A Oscar Cortés ¿No? El chico Que está en la selección Sub-20 Millo no lo quiere prestar Vos estuviste en la sub-17 Hace muchos años En Finlandia Eh Digamos ¿Te parece lógico Que se obligue A un club A ceder jugadores O tiene que ser algo opcional? Bueno Yo no creo Que tenga que ser Una obligación ¿No? Tiene que Lo primero El jugador Querer Tomar esa decisión Y que ambas partes Lo apoyen ¿No? Creo que para un chico De 19 20 años No va a llegar Después otra oportunidad De jugar un sub-20 Pero sabemos Las dinámicas Que hay ahora En el fútbol ¿No? Y entonces Es un poco Difícil Decidir solamente Por Por lo futbolístico Entonces Se complica eso Pero Yo creo que Negarle La posibilidad A los chicos De estar en un mundial Sub-20 Que no lo van a volver A tener Yo Siempre quise estar En la sub-20 Que quedó campeón En el sudamericano Y no No tuve esa oportunidad Y fuera Ha sido una experiencia Bonita ¿No? Pero No nos cedió Ahorita ellos Que tienen esa posibilidad De ir Ojalá que puedan Y Ganar Porque esto Esto hace parte Del proceso También para llegar A la selección De mayores Que no podemos Solamente pensar En una cosa Cuando estamos Pidiendo recambio Y Los chicos Que ya pueden Tener esa experiencia En la selección No se les va La posibilidad La oportunidad De ir Y participar Y empezar A vivir Lo que es Competir Con su selección Adrián ¿Y cuál De tus compañeros Actuales Verías en la selección Colombia De Néstor Lorenzo Adrián Bueno Bueno yo creo Que Hay jugadores Que vienen Haciendo un buen Trabajo ¿No? Como lo de Kevin Andrade Como lo de Brian Córdoba Como lo de Portilla Yo creo que vienen Haciendo un Gran trabajo Que Uno dice Bueno Si siguen Con ese nivel Más adelante Puede llegar Una oportunidad Sabemos Que Tenemos muy buenos Jugadores Los cuales Están siendo Convocados Y que Te exigen mucho Y yo creo Que soy muy Partidario De que los jugadores No solamente Pueden ir a la selección Por un mes O dos meses Bueno Tienen que tener Un tiempo Compitiendo A ese máximo Nivel A un Alto nivel Competitivo Para hacer Tenido en cuenta A la selección Adrián Ya pasaron 15-20 días Después del partido En Tunja Día en que lo vimos A usted bravo Que no es usual Verlo a usted así Después del tiempo Que piensa De esas declaraciones Se mantiene En algún momento Se arrepiente De haberlas dicho En que quedó eso Bueno Yo lo que dije Una vez Terminado el partido Estaba con Con cabeza fría ¿No? Y yo lo que dije Creo que es algo Que nos venía pasando Lo dije Porque es una situación Que se repetía Y como dije Se pueden ver En muchos de los partidos Las situaciones Y bueno Yo creo que teníamos Que hacernos Escuchar Porque Nos jugamos Todos mucho Y hay veces Por una mala decisión Que puede tirar El trabajo Adrián Usted ha jugado Con varios Diez En toda su carrera Pero le quiero Preguntar por dos Específicamente Hablo de James Y de Falke Si tuviera que elegir Uno de los dos ¿Con cuál se quedaría? Bueno ¿Qué te digo? Yo Con James Estuve en la selección Pero muy poco Pudimos jugar juntos Sabemos El gran talento Que tiene Que tiene James Pero con Falke He podido jugar Mucho más Y obviamente Lo vivido Es lo que uno Recuerda ¿No? Y si me colocas eso Te digo que con Falke Porque he tenido Esa experiencia Con James Fue muy poco Lo que pude jugar A pesar de De estar en varias Convocatorias Con él Sobre ese tema Jugadores tipo Falke Talentosos Que llevan la pelota El pase Entre líneas Que es perfecto Diría uno Que son pocos Aunque la carrera Tuya es extensa A nivel internacional Adrián Pero no sé Cuántos volantes De ese tipo De esa característica Tuviste para jugar Al lado Como con Falke Bueno yo Creo que En todos los equipos Que pude jugar Casi siempre hubo Ese volante Ese creativo Ese que Es diferente Y uno lo que intenta Es aprovechar ¿No? En su momento Jugaba más de De nueve E intentaba aprovechar Ese tipo de jugador Hoy con Iago Tal vez Jugamos En la misma posición Y bueno Tratamos De 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 sacar Provecho A las condiciones De cada uno Fortalecerla En beneficio Del equipo Adrián Con las buenas tardes Metiéndolo un poco En el tema Del partido de mañana Ante Atlético Nacional ¿Por dónde cree Que puede estar La clave para vencer Al equipo dirigido Por autores Siempre unos partidos Importantes Un clásico Atlético Nacional América Yo creo que Es importante Que el equipo Vaya convencido De que podemos Sacar esos tres puntos Sabemos De que va a ser difícil Por lo que es nacional Y está de local Las necesidades De los dos Equipos Y pues Los partidos Te van mostrando ¿No? Cómo De competir Esperemos Que nosotros Mañana Podamos estar De la mejor forma Y poder hacer Un gran juego Y Dios Permita Sacar esos tres puntos Cuando usted Iba a la cancha En el partido pasado Gracias A tu gentileza Adrián En el clásico Lo inmediato Que pensaba Todo el mundo Adrián viene con gol Porque es un abonado De clásicos Ese partido Sobre todo Ese partido Sigue siendo Para usted Un partido Aparte Especial Sí Sí La verdad Que sí Como te digo Yo soy Un canterano De América O sea Que lo he vivido Desde los 12 años Y sabemos Que siempre Está el orgullo El honor En juego Y lo querés ganar Y bueno Sé De todo lo que se juega Y bueno Gracias a Dios El equipo Hizo un gran trabajo Y al final Podemos Sacar esa victoria Quedarnos con los tres puntos Y ganar el clásico ¿No celebraste? ¿Cuántos goles Se quedó Ramos En clásicos? ¿Con 13 o 14? ¿Cuántos llevas Adrián En clásicos? ¿Cómo dice? ¿Cuántos goles llevas En clásicos? En clásicos 14 14 goles ¿Usted estuvo En la celebración En el camerino Y en la cancha O no estuvo En ninguna de esas Saltando con los muchachos Adrián La celebración De Del camerino Sí ¿Estuviste ahí? Sí, sí En el camerino Oye Estaba en el camerino Yo ya después Ellos Saben todo lo que significa Ganar un clásico Correcto Mariano 2 de RCN Millonarios Es el mejor equipo De Colombia No lo dije yo Adrián No lo dije yo Lo dijo tu técnico ¿Coincidís? Yo creo que Hoy Millonarios Es el equipo Que Que mejor está Compitiendo Que Que mejor está Jugando Al fútbol Es una Constante No solamente En este torneo Sino en los torneos Anteriores Y Y bueno Sabemos que es un rival Difícil Pero Tenemos Al frente De mañana Un equipo Que cada año Te está peleando Títulos Adrián Hermano Muchas gracias Como siempre Muy gentil Un abrazo Un abrazo Un abrazo grande Bueno Muchas gracias A ustedes Saludos Gracias Adrián Ramos